Te devuelvo tus promesas, al fin que no valen hoy Puedes irte muy tranquila, porque en mi ya no hay rencor También llévate en los ojos, de esta cara de dolor Y la imagen derrotada, de este hombre que te amó Pero no permito que me quites, la esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma, antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve, el cariño que te di Pero no me robes el deseo, de volver a ser feliz Porque sé que algún día, me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo, porque este no es mi fin También llévate en los ojos, de esta cara de dolor Y la imagen derrotada, de este hombre que te amó Pero no permito que me quites, la esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma, antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve, el cariño que te di Pero no me robes el deseo, de volver a ser feliz Porque sé que algún día, me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo, porque este no es mi fin Y comenzaré de nuevo, porque este no es mi fin Y comenzaré de nuevo, porque este no es mi fin